¡Hola a todos! ¡Están en un nuevo video! ¡Mil botones de desafío místico! Esta vez en las jaulas de Nid y Wednesday. ¡Será muy divertido! ¡Vamos a ver! ¡Ah, dormí muy bien! ¡Oye, ¿dónde estoy? ¡Wednesday! ¡Tú también estás aquí! ¡Ay, Nid! Pronto sabremos qué sucede. Incluso en una jaula estoy contigo. ¡Buenas tardes, alumnas! Tengo malas noticias para ustedes. Por su desobediencia, están en un castigo. Tendrán que hacer clic en los botones. Yo traeré lo que se esconde detrás del botón. Y lo verteré directamente sobre ustedes. ¡Wednesday! ¡Tienes malvaviscos! Son demasiado suaves e inofensivos. Así que tengo una idea. Los derretiré para ti. Así será mucho mejor. ¡Prepárate! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Esto es malvavisco derretido. ¡Qué horrible! No me guste para nada. Ahora debo lavarme el cabello. Tal vez sea más fácil afeitarme la cabeza. ¡Qué horror! Enid, ¿estás lista? Estoy esperando. Presiona. ¡Vaya el botón naranja! Genial. Esto es Nutella. Muchísima Nutella. ¡Wednesday lo apreciaría. Le gusta más el chocolate. Veamos cómo reacciona Enid. ¡Oh! ¿Chocolate? ¡Ay, no! Esto inundó mis ojos. Aunque es muy deliciosa. ¡Me encanta! ¡Quiero más Nutella! En serio, Enid. Nutella. Yo también la adoro. Ahora presionaré otro botón. Es como este. Todos los botones negros son hermosos. ¡Genial! Ahora obtuviste slime de todos los colores. Son tan viscosos. Irán a tu cabeza todos a la vez. Es tan divertido. ¿Qué? ¿Slime? Otra vez viscoso y colorido. Parece que un unicornio me salió. ¡Qué pesadilla! ¡Qué bueno que estoy afuera! Y no haya contigo. Enid, voy por ti. ¿Ya elegiste un nuevo botón? ¡Excelente! Ahora tienes... Una caja de arañas lindas y pequeñas. Son de juguete. Pero Enid no sabrá eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Arañas! ¡No! ¡Qué pesadilla! ¡Odio los insectos! ¡Especialmente las arañas! ¡Ah! ¡Un momento! Son de juguete. No les tengo miedo. ¡Ay! ¡Pero hay una araña de verdad! ¡Qué pesadilla! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Eso es lo más precioso que he visto! ¡Vamos, Wednesday! Oye, ¿dónde estás? ¡Oh, aquí estás! ¡Presiona el botón! ¡Ok! ¡Oh, este es un gran botón! Recuerdo que había... ...plomas negras detrás de ese. ¡Genial! A tu imagen le faltan plumas negras. ¡Aquí va! ¡Qué belleza! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Los plumas se pegarán a mí! ¡Seré como un pollo arrugado! ¡Qué horror! ¡Te ves tan graciosa! ¡No puedo soportarlo! ¡Pareces una gallina! ¡Kikiriki! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ení, te estás divirtiendo mucho! ¿Ya elegiste un botón? ¡No has pulsado los verdes! ¡Muy bien! Porque detrás de ellos... ...hay un enorme paquete de nerds. ¿Son dulces, nerds? ¡Ay, qué divertido! ¡Me encantan! ¡Son tan hermosos y deliciosos! ¡Ja, ja! ¡Quiero comérmelos todos! ¡Vaya, qué deliciosos! ¡Quiero más dulces en mi jaula! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Winsday, deja de mirar a Enid! Tienes que presionar un botón. ¿Qué eliges? Me parece que has escogido el botón perfecto. Debajo de él se esconden tus ojos de mermelada favoritos. ¡A Wednesday le encantarán! ¡Ay, no! ¿Por qué en la cabeza? Espera un momento. ¡Esto parecen ser mis ojos de mermelada favoritos! ¡Genial! ¡Esto sí me encanta! ¡Winsday, te comes los ojos! ¡No sabía eso de ti! ¡Ahora es mi turno de presionar el botón! ¡Y quiero este! ¿Qué habrá detrás de él? ¡Tienes mucha suerte! Porque detrás de ellas están los cupcakes de arcoiris. Sé que los adoras. Así que tengo muchos para ti. ¡Te encantarán! ¡Vaya cupcakes! ¡De arcoiris! ¡En serio! ¡Genial! Pero preferiría comerlos en vez de recibirlos en mi cabeza. Sabía que te gustarían. Vamos, Wednesday. ¿Qué elegiste esta vez? ¡Vaya, eso fue feroz! Pero yo traigo algo que te va a encantar. Son deliciosos fideos chinos negros con pimientos rojos. Son muy picantes. ¡Winsday, prepárate! ¡Ya te los estás comiendo! ¡Vaya! Pensé que te gustarían. Lancé todo un cubo sobre ti. Me encanta la comida picante. Aunque creo que esta vez exageré. Ahora tengo mucho calor. ¡Cuidado, Enid! ¡Ah, mi pelo! No sabía que mi vecina era un dragón. ¡Ja, ja, ja! Ahora es mi turno. ¡Qué cosas tan pesadas piden! Esta vez traje cereales. Son los más deliciosos. Enid estará encantada. Son copos de dulces y arcoiris. ¡Directora, de verdad tienes mis cereales favoritos! ¡Qué bien! ¡Qué delicioso! Este es el mejor castigo de todos. ¿No sientes el castigo? ¡Claro, me hace falta la leche! ¿Qué cereal sin leche? ¡Y aquí tengo mucha! ¿Leche? ¡Ja! Se ajusta exactamente con el cereal. Estaba sedienta. ¡Oh, es demasiada! Se acabó la leche. Vamos a ver a Wednesday. ¿Elegiste el botón? Toma una decisión. Otro botón negro. Enid te envidiará. Porque tienes detrás de este unos Skittles. ¡Genial! Es un enorme paquete de Skittles. ¿Qué? Estos dulces son deliciosos. Lástima los colores. Si fueran negros, seguramente serían 100 veces más sabrosos. Ahora vamos a ver a Enid. Seguro que nos echaste de menos. ¿Elegiste un botón? Ok. ¡Muy bien! Ahora tienes cucarachas. ¡Qué asco! Enid, espero que no grites mucho. O las asustarás a todas. ¿Qué será? ¿Qué me está cayendo encima? ¡Ay, no, no puede ser! ¡Son cucarachas! ¡Asquerosas! ¡Ay, qué pesadilla! ¡Quítenmelas de aquí! ¡Quítenmelas, Wednesday! ¡Sálvame de las cucarachas! ¡Son horribles! ¡Están en todas partes! ¡Ay, voy a tener pesadillas! Este espectáculo me gusta. Oye, Enid, no tuviste suerte. Veamos, Wednesday. Es tu turno de presionar el botón. Me pregunto qué te puede pasar. ¡No puedo creerlo! ¡Es la llave! ¡Puedes salir! ¡Felicidades, chicas! ¡Han superado la prueba! ¡Genial!